Con unos tacones de aguja y más segura y radiante que nunca, Shakira llegaba triunfante a Barcelona y tomaba posesión de la que era su casa, una vivienda de la que se decía que la habían echado y en la que va a pasar unos días junto a su hermano Tonino mientras espera con muchas ganas que pasen las dos semanas que Piqué se va a quedar con los niños. Sin embargo, esta llegada a España ha desatado el fanantismo de sus seguidores, quienes le están enviando cientos de cartas de apoyo y quienes incluso se acercan a su propiedad para ver si pueden cruzarse con ella. Una situación en la que Shakira se encuentra cómoda, pero que no ha sentado tan bien a los padres de Piqué. Y es que, mientras la cara positiva mandaba ánimos a la colombiana, la cara más negativa se encargaba de despreciar a Piqué y recordarle a su madre lo bruja que es. Está claro que la familia del exfutbolista no planeaba encontrarse con Shakira. Una Shakira que ha tomado posesión de la casa y de todo el vecindario gracias a los fans que se arremolinan día y noche en torno a su propiedad. Una situación que no ha gustado nada a Montserrat y Joan Piqué, quienes no solo tienen que aguantar la vuelta de la colombiana, sino también a fans a altas horas de la madrugada cantando a todo volumen la famosa sesión 53 con Bizarrap. Claramente, esto ha llegado a los oídos de la madre de Piqué. Una madre que sí estaba deseando que Shakira se fuera de una vez por todas. El regreso de la cantante ha vuelto a avivar sus peores pesadillas. Hace escasos dos días, los periodistas han podido captar a la madre de Piqué paseando al perro, momento que la prensa ha aprovechado para hacerle unas cuantas preguntas que Montserrat no ha querido responder. Le han preguntado por Shakira y cómo se siente ella con su regreso. Pero la que más ha llamado la atención es una en la que le decían si tenía miedo de que Shakira volviera a sacar la bruja al balcón. Como era de esperar, la madre de Gerard no ha dicho nada. De hecho, se mostraba muy incómoda y ha agarrado la correa de su mascota para intentar meterse en casa cuanto antes. En un principio, la relación de Shakira y Montserrat era muy buena. Pero años más tarde, la madre de Piqué traicionó a la colombiana y, según se dice, propició que Gerard se fuese con su amante. Una decisión de la que ahora aseguran que se arrepiente, pues no ve a la joven lo suficiente madura ni con las cualidades necesarias para dirigir un hogar. La llegada de Shakira ha puesto muy incómodos a sus ex suegros y ha convertido a Montserrat Bernabéu en la gran sufridora de este regreso estelar de la cantante, quien ha vuelto muy guapa y con una actitud triunfante, dispuesta a deslumbrar y a disfrutar de su nueva vida. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos. Gracias.